Este sábado, conéctate a TN Tecno, celulares de gama media. Te mostramos los smartphones más buscados por su diseño, su cámara, sus prestaciones y sobre todo por su precio. Un comparativo para los que aspiran a tener mejores equipos sin salirse del presupuesto. ¡Pedro, mira quién volvió! Tu momento nerd de la semana. TN Tecno con Federico Bimayer y Santiago Dorrego. Sábado 16.30 por TN. Tecno con Federico Bimayer y Santiago Dorrego.